bienvenidos al tutorial de reservaciones en línea en horizontes escuela de aviación lo primero que haremos es en nuestro buscador de preferencia buscar la página oficial de la escuela www.horizonteshn.com una vez dentro de la página en la parte superior derecha nos encontraremos con campus virtual my fbo ingresaremos en ese botón luego nos pedirá nuestro usuario y contraseña lo quitamos inmediatamente para tener acceso al sistema una vez dentro del sistema tenemos las opciones de home y schedule en la opción de schedule que está justamente al lado derecho de home iremos inmediatamente a esa opción buscaremos el día posterior al día que estamos haciendo la reservación ya que no nos permite reservar el mismo día sino hasta un día después o posteriores en esta opción encontraremos la gama de instructores en esta ocasión nos enfocaremos en este servidor eduardo maradiaga y observaremos su disponibilidad de horarios en el sistema tomaremos la hora que nos parezca convenientes dentro de su disponibilidad de horario tomaremos una dos o las horas que se necesiten en caso de reposición de clases tutorías o exámenes buscaremos en la parte inferior el curso en el que estamos matriculados en el stage pondremos la sección en lesson en módulo y en la parte de remarch en la parte inferior y quitaremos lo que necesitamos en ese momento y por último pero no menos importante ponemos submit schedule request y está lista nuestra reservación ahora pasaremos a lo que es el apartado de móvil en el cual podemos ingresar en cualquiera de los diferentes aparatos o dispositivos móviles ingresaremos en la parte de campus virtual my fbo nos pedirá nuestro usuario y contraseña una vez digitado nuestro usuario y contraseña ingresaremos al sistema como tal siempre verificando que esté en full system para que nos dé toda la gama de opciones completas nos vamos a sketch o ponemos select date para seleccionar la fecha en esta ocasión usaremos la opción de single day para seleccionar solamente un día en las reservaciones en este momento procedemos a ingresar a single day y vemos la gama de instructores en la que nosotros podemos elegir entre el staff de horizontes veremos la disponibilidad en este caso nos enfocaremos en el capitán a francisco guzmán veremos la disponibilidad que tienen el sistema y apartaremos las horas que sean necesarias para reposición de clases examen o tutoría digitamos ahora el curso al que estamos matriculados la sección el módulo y en remarks pondremos lo que estimemos o que solicitamos en esa tutoría una vez he digitado esta parte de remarks pondremos en submit schedule request y con eso terminamos nuestra reservación en línea esperando que este tutorial sea de mucha ayuda no queda más que agradecer por su fina atención y por formar parte de horizontes escuela de aviación no 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 no